Una pasajera y el piloto de un bus Pullman de la línea Starbus resultaron heridos este domingo luego que dos hombres dispararan en contra del conductor cuando este se encontraba entre las 13 y 14 calles de la calzada Aguilar Batres en la zona 11. Las víctimas fueron identificadas como Sonia Rodríguez de 52 años, quien era pasajera del colectivo, y Maynor de León de 37, quien resultó con heridas en el tórax y un brazo. Minutos después del hecho armado, agentes de la Policía Nacional Civil lograron la captura de David Chinchilla de 22 años y Daniel Aguilar de 20, sindicados de ser los responsables del ataque. Los detenidos al momento de su captura se conducían a bordo de una motocicleta y se les incautó una pistola. Con información de Jessica Gramajo e imágenes de Eric Ávila, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.